hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal noticia de última hora ucrania en máxima atención moscú ha desplegado más de 100 mil soldados cerca de ucrania desea que occidente prometa que no integrará ucrania a la otan el gobierno del presidente joe vaiden intensificó ayer viernes sus advertencias apremiantes sobre una posible invasión rusa a ucrania indicando que podría ocurrir en cuestión de días incluso mientras continúan las gestiones diplomáticas de emergencia y en una medida que incrementa la sensación de crisis funcionarios dijeron que vaiden ordenó el envío de otros 3.000 soldados estadounidenses a polonia congregación la casa blanca indicó que aún no sabe si el presidente ruso vladimir putin ha decidido invadir pero si dijo que putin ha congregado todos los elementos para hacerlo rápidamente y pidió a los estadounidenses que se encuentren en ucrania salir de allí en las próximas 48 horas la dura advertencia adelantó el periodo previsto para una potencial invasión que muchos analistas creían era improbable que ocurriera antes de que los juegos olímpicos de invierno en china concluyan el 20 de febrero eeuu emitió su petición tras conocerse nuevos datos de inteligencia que mostraron otro incremento de soldados rusos cerca de la frontera ucraniana y el inicio de un ejercicio militar importante de rusia en la vecina bielorrusia por ahora no podemos precisar el día ni podemos precisar la hora pero esta es una posibilidad muy muy evidente aseveró el consejero de seguridad nacional de baiden jaque suyivan la fuerte posibilidad de que haya acción la clara posibilidad de acción en un periodo de tiempo relativamente cercano está respaldada por nuestra visión de lo que está sucediendo en el terreno incremento de fuerzas seguimos viendo señales de incremento en las fuerzas rusas incluyendo la llegada de más soldados a la frontera con ucrania añadió como hemos dicho antes nos encontramos en el periodo en el que una invasión podría comenzar en cualquier momento si vladimir putin decidiera ordenarla la vocera del ministerio de relaciones exteriores de rusia maría zakharova replicó de inmediato la histeria de la casa blanca es más reveladora que nunca los anglosajones necesitan una guerra a cualquier costo provocaciones información errónea y amenazas son un método favorito para solucionar sus propios problemas baiden ha dicho que tropas estadounidenses no ingresarán a territorio ucraniano para responder a una invasión rusa pero ha reforzado la presencia militar de eeuu en europa como apoyo a los aliados en el flanco oriental de la otan el pentágono informó el viernes que baiden ordenó el envío de otros 3.000 soldados a polonia además de los 1.700 que ya se dirigen a ese país juntos forman una brigada de infantería de la 82ª división aerotransportada el secretario de estado antoni blinken que se encuentra en australia fue el primer funcionario estadounidense de alto rango en decir públicamente que podría llevarse a cabo una invasión antes de que finalicen los juegos olímpicos sepa más 3.000 tropas más el pentágono enviará otros 3.000 efectivos de combate a polonia que se unirán a los 1.700 que ya están allí en una demostración del compromiso estadounidense con los aliados de la o tan preocupados por la posibilidad de que rusia invada ucrania dijo un alto funcionario de defensa ayer viernes la amenaza de guerra en ucrania y un fortalecimiento de la alianza de rusia y china encabezaron la agenda de la reunión del viernes en canberra entre blinken y sus homólogos de india japón y australia los cuatro países forman el quad un bloque indo-pacífico creado para contrarrestar la creciente influencia regional de china y el y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.